¡Adelante, hijos de Níscar! Vas a morir, usado. ¡Adelante, hijos de Níscar! 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 ¡Níscar, hijos de Níscar! ¡Adelante, 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 hijos de Níscar! ¡Vamos por ti! ¡Ruzad por el emperador, y tal vez os liberen! Conocer los misterios del tiempo y el espacio. ¡Espera! ¿Cómo verá ese encantamiento? Este es egresa. Es nuestra oportunidad. ¡Gracias!